Hola equipo, bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Este día nos encontramos en el emblemático punto cero, voy a llamarle así. Estamos en el centro histórico de San Salvador para que podamos apreciar esta vida nocturna, sobre todo en este tour navideño que solamente en PH ustedes pueden disfrutar y desde luego siempre que hagan turismo interno, hagan de manera responsable. Veamos cada uno de los espacios históricos que ofrece este impresionante destino para que ustedes vengan y visiten, así es que me acompañan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!